Ejercicios Y recuerda que tienes la explicación de los ejercicios al final del vídeo Empezamos Ejercicio 1, asimétrico Mano derecha una rotación hacia delante y la izquierda hacia atrás Work 3, 2, 1, rest Segundo ejercicio Ahora la mano derecha hacia atrás y la mano izquierda hacia atrás 3, 2, 1, work Ejercicio 3, mano derecha una rotación hacia delante y mano izquierda dos hacia atrás 3, 2, 1, work 3, 2, 1, rest Cuarto ejercicio Mano derecha dos rotaciones hacia atrás y mano izquierda una hacia delante 3, 2, 1, work Ejercicio 5, con mano derecha lanzamos con una rotación por debajo de pierna derecha 3, 2, 1, work Para recoger la masa coloca tu palma mirando hacia arriba 3, 2, 1, rest Ejercicio 6, ejercicio 6, lo mismo pero con mano y pierna izquierda 3, 2, 1, work Estira tu pie 3, 2, 1, work 3, 2, 1, rest Ejercicio 7, toca con ojos cerrados, mano derecha una rotación hacia atrás 3, 2, 1, work Cierra fuerte tus ojos 3, 2, 1, rest Ejercicio 8, con izquierda 3, 2, 1, work Concéntrate que es el último ejercicio 3, 2, 1, completed habitat timer Genial, hemos acabado Tómate un respiro y haz tu segundo taballín Técnica Asimétrico significa desigual Así que nuestras mazas van a hacer movimientos distintos Una mano hará la rotación hacia delante Y la otra hacia atrás Junta tus muñecas y coloca la maza derecha mirando al techo Y la maza izquierda al suelo Lanza las dos mazas a la vez Y recuerda Que si recoges por el cuello de la maza Tómate un segundo y vuelve a colocar la cabeza en tu palo También podemos hacerlo al revés Mano izquierda hacia delante Y mano derecha hacia atrás El siguiente ejercicio es una variante Tienes que realizar dos rotaciones con la maza que gira hacia atrás Y por último lanzamos por debajo de una pierna Presta mucha atención en la recogida Tu palma debe de mirar al techo Pues nos vemos en el siguiente taballín Y recuerda No se trata de ser el mejor Si no, mejor que ayer ¡Gracias! ¡Gracias!